¡Tan! ¡Ah! Perdón, estaba grabando. Bueno, hoy he venido a hablaros de una película, o de una trilogía de películas, más que de un suplemento de vampiro, llamada Lost Boys, Jóvenes Ocultos. ¿Y por qué voy a hablaros de esta película? Cuando nunca jamás en mi canal había hablado de una película, aunque Ibi tiene un vídeo muy chulo sobre Crepúsculo y la saga de vampiros falsforcientes. Pues porque esta película, o la primera de ellas, mejor dicho, fue una influencia fundamental para Vampiro a la Mascarada, o así lo que he conocido más real en el creador de la primera edición del juego, por encima incluso de Entrevista con el Vampiro. Aunque Entrevista con el Vampiro también contiene muchísima influencia que luego se reflejó a través de otras vías en el juego de rol y en los suplementos, para qué engañarnos. Pero esta tiene otra fuente de inspiración importantísima y principalmente es la inspiración para vampiros anarquistas o bruja. ¿De qué va esta película? Pues es una película, la primera de ellas, las segundas, no, de 1987. Es decir, ochentera. ¿Qué os viene a la mente cuando pensáis en los 80 y en vampiros? No sé a vosotros, pero a mí la verdad es que me viene una estética muy... muy, muy... de películas de nuestra infancia, ¿no? De tipo los Goonies, cosas así. De hecho, uno de los personajes sale, uno de los Goonies, el actor llamado Corey, Corey Feldman, creo que se llama. Sí, y es uno de los tres que aparecen en las tres películas. Un niño que aquí sale del cazador de vampiros. Pero aparte de eso, pues también tiene esos efectos especiales tan chusteros de los 80, pero que también tenían su gracia. El protagonista, la historia es muy sencilla y la voy a resumir brevemente. El protagonista es un joven de unos 15... entre 15 y 20 años que se muda junto a su madre soltera o recién divorciada y su hermano pequeño de unos 12 años a una localidad ficticia del sur de California llamada Santa Carla, que vendría a ser algo así como una localidad tipo San Diego o San José. Es decir, pequeñas localidades costeras de la costa de California. En esa época, en aquella época, creo que era San Diego, era bastante famosa por haber, en un periodo de muy pocos años, haber sido el lugar de asesinato o el lugar de acción de tres asesinos en serie. Y por tanto tenía mala fama y aparte California, como tiene toda esa vida del cine, de la farándula, de la fiesta, que es el país más... bueno, el estado más progresista de todos los Estados Unidos, pues atrae a todas las juventudes, a todos los estudiantes universitarios siempre cuando buscan una fiesta. Entonces, bueno, entran en Santa Carla sonando People Strange, de los Who, una banda sona brutal, la de la primera es una banda sona brutal, compuesta por Thomas Newman, que es un gran compositor de cine, muy, muy, muy famoso. Y, bueno, no solo tiene The Doors, sino tiene el gran temazo de Cry Little Sister. Y entran y, bueno, empiezan a pasar cosas raras. La primera noche de fiesta la madre les da rienda suelta para ir a buscar trabajo y los dos chavales, el de 12, el hermano pequeño y el hermano mayor, entran en un videoclub y también vemos a vampiros por ahí matando gente de una forma un tanto desenfadada. El prota, el jefe de los vampiros, es Joel Sumaker. ¿Qué es este de aquí? Este es, lo habréis visto en 24 horas, la serie de televisión, y es un actor bastante reconocido y bastante de fama. Pero es que luego hay otro que no se ve porque está muy de fondo, pero es el de, hay que salir con Keanu Reeves en las películas estas de humor y en los gags de, bueno, de los 80, ¿no? De estas películas, no me acuerdo como se llamaban, pero eran dos tíos que eran como la colega donde está mi coche. Entonces, es decir, el grupo de vampiros, el grupo de anarquistas vampiros, pues eran así actores jóvenes, pero bastante reconocibles y famosos. Y la verdad es que son todos muy, muy, muy carismáticos. El guión se desarrolla sin ningún misterio. El chico se enamora de una chica. Aparece también por ahí un cameo de un saxofonista muy molón tocando. Y la chica de esa resulta que, pues, la están utilizando a los vampiros como cebo para atraer víctimas a una guarida en una cueva en la playa. Y, pues, ahí se intermedian con todo ese mundo vampírico, oscuro, casi gótico, pero también rodeado de todo ese estilo de vida alternativo y ochentero, que puede recordar películas como The Warriors, ¿no? Con las bandas, con esos cargados, con esa estética tan exagerada. No el negro súper oscuro de las películas de los años 90, ¿no? Aquí tienen mucho color. Los escenarios son parques de atracciones, la playa, un paseo marítimo, cosas así súper coloridas. Es California, no es Barrelín en los años 90. Y la película, básicamente, se desarrolla con el mal mayor convirtiéndose en vampiro y para completar su transformación en este mundo de jóvenes ocultos tienes que cometer tu primer asesinato y entonces ya te conviertes en vampiro completamente. Si no, el chaval que se llama Mike, creo que dicen Mike como 150 veces en toda la película, o sea, a más de una vez por minuto, Mike, 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 Mike. Es un canchino, pero el personaje es bastante aburrido, pero bueno. Y, bueno, el hermano mayor es medio vampiro, lo han medio transformado, pero tiene que matar a alguien para transformarse de todo y el hermano pequeño se acojona y busca ayuda de los dos chavales, uno de los cuales es Cory, de los Goonies, para cazar vampiros. Y resulta que los dos chavales tenían cómics por ahí que aplicaban cómo cazar vampiros y eran cazadores vampiros de la hostia. Y, bueno, pues ahí sigue. La película se desarrolla con frases tan memorables como Mamá, mi hermano se ha convertido en un vampiro de mierda. Una frase mítica donde las haya. Y, bueno, pues sí. La película tuvo un éxito brutal, pese a ser de típica película de género B. Tuvo muchísimo éxito y marcó una época. Parece coña, pero es verdad. Marcó una época en las películas de vampiros y luego tuvo dos secuelas. Pero las secuelas, la verdad es que, pues, os recomiendo que no las veáis. Solo sale únicamente, de los protagonistas, solo sale el Cory, que es uno de los dos cazadores de vampiros adolescentes. Y la película, pues, la verdad es que pierde bastante gracia porque ya el chico, pues, no tiene el atractivo de ser un niño en un papel gracioso porque es una especie de evangel sin de niño. No, aquí es un tío mayor con pita de acabado que se diga a cazar vampiros surferos. Eso, la dos. Y la tres, sube la apuesta, era de el tío se diga a cazar el primer vampiro o algo así, que es un antiurbiano que está repartiendo drogas, no, Sangre a través de las drogas, en Ibiza. Mola porque sale Ibiza. Bueno, la dos y la tres son muy, muy malas. Y para colmo, encima, no tiene la banda sonora de la primera ni los actores en esos papelazos que hacen en la primera. Entonces, bueno, a no ser que seáis muy, muy, muy fans y os guste matar vuestro tiempo viendo películas basura, como a veces hago yo, quedaos con la primera. Y eso es todo. Sin embargo, lo comento porque esas películas hoy en día no son muy conocidas pero yo creo que deberían serlo para cualquier jugador o aficionado a vampiro o mascarada. Y son fáciles de conseguir. Por ejemplo, este paquete de... Mira, estos son los actores, la primera. Este es Joel Fumacher, este es el prota, Mike, Mike y Michael. Y esta es la chica de la que se enamora, que no me acuerdo ni cómo se llama, y los otros vampiros. Y bueno, pues hoy en día las consigo por 5 euros, o 6 o 7, creo que me costó a mí los 3 DVDs. Y eso es todo. Espero que os haya gustado esta mini reseña breve, concisa, llena de spoilers, y que os haya animado a ver las 3 películas o por lo menos la primera. Y eso es todo. Un saludo y ya sabéis que más información, más trasfondo y más de todo de WebVampiro, o sea, en el canal de WebVampiro, en el foro. Hasta luego.